Rosa Ignea, capítulo primero, una reina del fuego Nos complace estudiar este maravilloso libro de la Rosa Ignea escrito por el avatar de la nueva era de acuario, venerable maestro Samael Aubeor con la intención de reflexionar en su elevada sabiduría Hoy nos adentraremos en el primer capítulo y hoy queremos desglosarlo y estudiar el capítulo según la reflexión a la que nos lleva a la comprensión Entendemos que en los mundos internos o dimensiones paralelas hay bellos paraísos abiertos para la conciencia como se narra en los cuentos de las mil y una noches donde el alma se regocija con la creación divina Mediante el tránsito del sueño físico se puede penetrar en esos unfosos mundos de las dimensiones superiores En uno de ellos encontraremos la mansión de la reina del fuego Dice el venerable maestro Samael que se parece a un viejo palacio medieval donde los niños inocentes juguetean por sus dependencias Allí todo es armonía, es música y belleza enmarcado en el ritmo perenne de la sublime creación Cuando en los mundos oníricos tengamos una experiencia con niños debemos comprender que nos indican tres aspectos diferenciados El primero es la forma en que se muestran a veces los maestros para instruirnos recordándonos que debemos volvernos como niños para subir por la escalera de la sabiduría El segundo aspecto es la expresión de la inocencia de los elementales que no han alcanzado la maestría Y el tercero es cuando se nos muestran niños feos o repugnantes indicándonos así aspectos psicológicos o egos que debemos eliminar En el viejo palacio de la reina del fuego todo es armonía y felicidad porque allí no existe el ego Debemos siempre apelar al conocimiento gnóstico porque es por falta de conocimiento que los seres humanos están siempre interrumpiendo el paso a la esencia De no ser por ello, la vida expresaría su perfección con toda naturalidad y en todas partes Porque la tendencia natural de la vida es el amor, es la paz, la belleza, es la armonía y hasta la opulencia A la energía divina le es indiferente quien la use Es como el sol que sale a diario para todos, buenos y malos La energía divina continuamente está surgiendo para manifestar su perfección y siempre con ese impulso vivificador que le es inherente Vida, salud, fuerza y triunfo en abundancia es el trabajo de toda la naturaleza que preserva la expresión más perfecta de la vida Dice el venerable maestro Samael que la hermosa reina elemental del enebro estuvo encarnada en cuerpo físico en una vieja corte medieval que ella es una maga sobria y austera vestida al estilo medieval Además la reina tiene una bella apariencia juvenil y vivió una vida ejemplar en ese antiguo palacio señorial donde sus servidores la aman y la respetan Debemos procurar tener siempre en nuestros hogares vallas de enebro no solo por el aporte espiritual sino también porque tiene múltiples aplicaciones beneficiosas para el cuerpo Porque el enebro es una planta nativa de Europa, de América del Norte y de Asia aunque es famosa por sus usos como condimento también se ha popularizado por sus aplicaciones medicinales Ayuda en los problemas digestivos, en las enfermedades renales como diurético y en los cálculos renales e infecciones además es antiinflamatoria y antiséptica es muy eficaz contra el asma y contra la bronquitis Dice el maestro Paracelso que como saurmedio echadas las vallas sobre ascuas de fuego purifican la habitación de los enfermos y que también cura a los posesos y que además aleja a las entidades tenebrosas Un ramito de este árbol mágico hace huir a las serpientes pues lleva en sí misma el signo de la Trinidad y está gobernada por Venus la estrella del amor El maestro Paracelso añade que con sus vallas se fabrica la ginebra que combate el reumatismo y que cura a las personas que sufren de epilepsia Además limpia el cuerpo astral de toda clase de narvas Lamentablemente estas indicaciones han sido olvidadas A través del tiempo y sobre todo en el Kadi Yuga actual el hombre se ha sumido en la ignorancia e incomprensión de todas estas verdades La humanidad actual ha llenado de falsedad y de hipocresía la atmósfera que le rodea Incluso ha impedido el libre desarrollo de la facultad de la imaginación consciente en la infancia Es muy triste que se limite y que se impida a los niños externar sus experiencias únicas Incluso que se les castigue cuando las cuentan Los adultos son incrédulos y les tratan como si mintieran o los desvalorizan como si fueran parte de sus fantasías Pero la Gnosis nos ofrece la llave de oro para rescatar a la infancia perdida Ya es tiempo de recuperar el hilo de oro que conduce a las almas al despertar de sus consciencias Mediante la imaginación consciente que nada tiene que ver con las fantasías egoicas Tratemos pues de activar la imaginación consciente Y sumidos en profunda meditación interna Imaginemos que penetramos en el jardín del palacio de la bella reina de Menebro Que pasamos por entre sus flores que exhalan deliciosas fragancias Y que llegamos a un salón bellísimo Vemos en este salón una puerta secreta que da acceso al subterráneo de la vieja mansión Recorremos que imaginar es ver Todo el recorrido nos invita a la veneración Y nuestro corazón late de alegría Cuando ante nuestros ojos espirituales advertimos un lecho humilde pero bello Ordenado y limpio Donde se encuentra la reina Y algunos santos maestros que la acompañan Ella es admirable y jovial Y elabora de continuo para la humanidad Observamos que este bello aposento Está iluminado por una hermosa lámpara de vidrio Donde se respira el hálito de los signos Y la beatitud esencial del reino de los elementales Frente al lecho de la reina Se halla una vasija de hierro humeante De la que se desprende un humo delicioso Y su aroma es semejante al de las manzanas asadas El fuego arde intensamente debajo de esta vasija Y dentro de ella hierve un líquido Donde se encuentra la planta del enebro Es importante el sentir toda esta escena E incluso expirar el aroma de la plantita que hierve El líquido de la vasija es agua pura Y entre ella vemos aparecer el árbol del enebro Con sus vallas azuladas y sus hojitas verdes Impregnadas de un aura mágica saturada de luz Tan excelsa es esta planta Que con ella trabajaron los reyes divinos Cuando los gobernantes son conscientes Los gobernados viven confiados y felices En este momento de nuestra práctica Debemos mantralizar su palabra sagrada Que es KEM-LEN Todas las veces que queramos Todas las veces que sea necesario Pero sin perder la concentración En la imagen de la reina Y del sagrado arbusto con su elemental Porque el elemental del enebro Parece una bella niña Y cada árbol tiene su propio elemental Todos los elementales del enebro Obedecen a la reina del fuego Que mora dichosa en su palacio medieval La reina es asistida por el dios Agni Y él se manifiesta Con la forma de un niño del fuego Plotando extasiado por su mansión Son muchas las labores Que aquí se realizan A favor de la humanidad La bella niña Elemental del enebro Colabora con los designios Del dios Agni Y según sea el propósito del rito Aparecen entre el humo de la vasija Algunos maestros de sabiduría Para favorecer el trabajo en común El humo del enebro Forma un cuerpo gaseoso Para que el ángel El maestro O el dios que queramos invocar Pueda vestirse con él Y hacerse visible y tangible En el mundo físico Es necesario pues Que hagamos arder En el saumerio Vallas de enebro Para que se forme ese cuerpo gaseoso Para que sea el vehículo De manifestación Del ser al que invocamos Todos los reyes divinos De la antigüedad Practicaban el arte regio del enebro Para conversar con los ángeles Podemos pedir consejos Sobre nuestro propio proceso espiritual Así como por los problemas Que nos aquejen Porque ellos siempre están dispuestos A ayudarnos Pero recordemos Que debemos ser como los niños Vocalizar e imaginar conscientemente Evitando las distracciones De los pensamientos Es importante Que hayamos preparado Previamente una incursión Con las vallas del enebro Para poder beber un vaso De este té Durante la meditación Así los chakras Entrarán en actividad Y podremos disfrutar Plenamente de la experiencia En estos tiempos del Kali Yuga La reina del enebro Cultiva sus misterios En un templo subterráneo De la tierra Para hacer esta práctica Debemos prepararnos Pulcramente Aseados y perfumados Y así trabajar Con la reina del fuego Y con su bello elemental Del enebro Si es que anhelamos Esta experiencia mágica Durante el tiempo Que dure la meditación Si se ha logrado Conseguir el árbol O algunas ramas Y vallas del enebro Estas deberán permanecer Cubiertas Con paños negros Y sobre ellos Se colgarán Algunas piedras Para concedirle El hermetismo necesario Durante la invocación Al elemental del enebro Se puede hacer sonar Una trompeta De cuerno de carnero O en su defecto Un gong O una caracola Para que el verbo Fluya En la perfecta armonía De tan alta vibración Y si la invocación Es digna de respuesta El ángel invocado Concurrirá al llamado Y será visible Y tangible Para asistir A quien lo llama Mil veces Podrá llamar El indigno Y no será escuchado Porque para el indigno Todas las puertas Están cerradas Menos una La del arrepentimiento Y no olvidemos Que la divinidad Solo anhela Que cada alma Vuelva a su hogar A su fuente A su Dios interno Y para ello Nos entrega Todas estas armas De la luz Con las cuales Podemos combatir Al enemigo oculto Y llegar victoriosos A nuestra liberación final Realicemos pues Esta práctica Con amor Y con devoción Permitiendo Que la imaginación Consciente Abra sus ventanas Y nos ilumine Con la ternura Inocente De los niños Elementales Que no tienen ego Y que son Muy felices En los mundos internos Ellos Trabajan Para nosotros Vamos a sintetizar Esta práctica Para que la aprendamos Bien Primero Nos preparamos Brucramente Bien vestidos Y perfumados Y tratamos De sentirnos Con la inocencia De los niños Después Cubrimos A la rama Del enebro Con un paño negro Y varias piedras Luego tenemos Preparada También Una infusión De vallas De enebro A la que podemos Añadir Un poco de miel Tenemos preparados Los carbones Encendidos Para prender Las vallas Para que formen El humo Del saumedio Que permita Materializarse A los maestros Que vayamos A invocar Y hagamos Que arda Nuestro saumedio Con estas vallas Entramos pues así En meditación Con la imaginación Consciente Y procurando Tener la mente Silenciada Nos imaginamos Entrando En el jardín Del palacio Y en la estancia Subterránea Y allí observamos El bello aposento Y la vasija Humeante Con vallas De enebro Sin perder La concentración Del aposento Mantralizamos El mantra Kem Lem Imaginamos Al elemental Del enebro Como una niña Que nos observa Feliz Y imaginamos También Al dios Agni Y a otros maestros Laborando Conjuntamente Sin perder La concentración Tomamos la infusión Para politicar Los chakras Y que suene El verbo Del gong O de la caracola O la trompeta Lo que tengamos Porque el verbo Crea Y así El Cristo Se manifiesta En esta práctica Podemos sentirnos En este estado De plenitud Todo el tiempo Que queramos Tomando la infusión Tocando el gong Y mantralizando Para salir De la práctica Damos las gracias A nuestra divina madre Y a los maestros Que nos han auxiliado Y finalmente Es bueno Hacer respiraciones Profundas Y sentir El cuerpo físico Para volver A reubicarnos Debemos asistir A las asociaciones Gnósticas Allí se podrán Realizar Todas estas prácticas De la divina madre Naturaleza Las asociaciones Permiten Trabajar Con los elementales Y obtener Sus preciosos Regalos A cambio De un corazón Humilde Y recto Las asociaciones Están listas Para ser El cobijo De las almas Que no se conforman Con el pragmatismo Y el existencialismo Reinante Y para impulsar A todas las conciencias Que no quieren aceptar La degeneración De la sociedad actual Y que intuyen Que la divina creación Siempre es perfecta La degeneración Gracias por ver el video.